El 26 de julio de 1953, Fidel lideró un ataque contra el cuartel Moncada en Santiago de Cuba. Esto marcó el comienzo de la lucha armada contra Batista. Pensábamos tratar de provocar un levantamiento nacional para el derrocamiento de Batista. En caso de no lograrse el levantamiento nacional, o en el caso de que Batista pudiera reaccionar con fuerzas superiores y atacarnos aquí en Santiago de Cuba, la idea nuestra era con las armas del cuartel Moncada marchar a las montañas y librar la guerra irregular en las montañas. La operación apenas comenzaba cuando un grupo de los atacantes fueron sorprendidos por una patrulla militar. 61 de los participantes murieron, solo 6 en combate. El resto fue torturado y asesinado luego de ser arrestado. Música Guantanamera, Guadira, Guantanamera, Guantanamera, Guadira, Guantanamera. Con las pobres de la tierra, quiero yo mi suerte echar, el arroyo de la sierra, me complace más del mar, denle al pano el oro tierno, que arde y brilla en el cristal, a mí denme al bosque de rojo. La revolución cubana desde el 56 hasta el 59, la temporada de Fidel Castro, Che Guevara, Caminos en Fuegos, la guerra victoriosa contra el dictador Batista, un antiguo agente que se había erguido en líder y era sostenido por los Estados Unidos. El pueblo de Cuba era un pueblo rehén. El triunfo de la revolución, el primero de enero del 59, borró la era de la isla sin dignidad, la isla de la mafia, de las 100.000 prostitutas fichadas, de las violencias impunes. Todo ello porque no se trataba de la insurrección de siempre, liderada por un caudillo ignorante y sin proyecto, venido del pueblo pero que traicionaría sus raíces. Ellos aquí, a su salida de la cárcel en la isla de Los Pinos, amnistiados después de dos años de detención, los jóvenes estudiantes que el 26 de julio de 1953, asaltando el cuartel Moncada de Santiago, habían puesto en marcha la resistencia contra Batista. Por ello, la revolución cubana fue una revolución de pueblo, sí pero intelectual, empezando por su líder, Fidel Castro, y por el comandante Jesús Montané, su ayudante histórico, y su hermano Raúl, un movimiento que marcó su tiempo. En efecto, bastó una reforma agraria que afectaba los intereses de ciudadanos e industrias norteamericanas para desatar el bloqueo que está durando desde hace medio siglo ya, y que empujó a Cuba en primer lugar hacia el universo socialista, y tras el ocaso del imperio soviético, a representar todavía un símbolo para aquellos que se oponen a las políticas imperialistas de los Estados Unidos, como en la época de la crisis de los misiles y de la declaración del bloqueo. Y representa también un laboratorio político para aquellos que rechazan la injusticia de la economía neoliberal. Un papel inédito y singular para una isla del Caribe. Evidentemente, ese pequeño grupo que se reunió en México y desembarcó en Cuba de un barco llamado Gramma, había encaminado a todo un pueblo hacia un destino distinto. Comandante, los europeos, los italianos, por lo menos los que no tienen prejuicios, sostienen que la revolución cubana sobrevive porque el suyo es un país pobre que supo salir de la miseria, lo que no ha logrado el resto de América Latina. ¿Cómo fue posible? Bueno, tendré que tratar de sintetizarte para no hacerte una historia muy larga. Yo pienso que en esencia, bueno, creo que eso habría sido posible con una revolución. Que pudiera, por lo menos en breve plazo histórico, ¿no? Quizás en un largo plazo histórico, no sé, si otros lo han resuelto de otra forma. Pero tuvo que ser una revolución porque había que romper muchos intereses. Había que crear un poder nuevo totalmente y no comprometido con esos intereses. Para poder llevar a cabo todas las medidas que hicieron posible estos logros. El hecho de crear un poder nuevo con el apoyo de todo el pueblo nos permitió hacer leyes revolucionarias. Y era tal como lo habíamos concebido nosotros, incluso desde antes del golpe de Estado de Batista. Yo había llegado a la conclusión de que la solución de los problemas requería un cambio radical. En dos palabras, una revolución. Ello nos permitió, por ejemplo, recuperar todas las riquezas nacionales. En nuestro país, las minas, las mejores tierras, las mejores industrias, los servicios fundamentales de electricidad, ferrocarril, comunicaciones, los bancos, el comercio exterior, estaba en manos de empresas extranjeras. Realmente, habíamos pasado a la situación de una colonia española a convertirnos en una colonia norteamericana. De modo que si el país no recuperaba esa riqueza y la ponía a su servicio, no era posible llevar a cabo un programa de esta índole. Luego, requirió la recuperación de las riquezas nacionales. Requirió un impulso al desarrollo agrícola, partiendo de una reforma agraria radical. Mientras había cientos de miles de personas en el campo sin tierra y sin trabajo, había, por ejemplo, grandes latifundios norteamericanos, algunos de los cuales poseían 200.000 hectáreas de tierra. En su conjunto, poseían millones de las mejores tierras entre las grandes empresas norteamericanas y los latifundios de propiedad de nacionales cubanos. Y a partir de la reforma agraria se dio un gran impulso al desarrollo agrícola. Fue necesario dar un impulso al desarrollo industrial del país. Desde luego, fue necesario, desde el principio, una mejor distribución de la riqueza. Llevar a cabo programas de desarrollo de educación. En Puerto Canina teníamos un índice de casi el 30% de analfabetismo y pudiéramos llamar un 80% de semi-analfabetismo. Porque había mucha gente que sabía leer un poco, pero no habían pasado el segundo grado o el tercer grado. Fue necesario desarrollar programas de salud. Fue necesario desarrollar una serie de programas para la construcción de viviendas, para generar empleos a la población. Atender necesidades, es decir, fue necesario erradicar unos cuantos vicios. El juego estaba muy extendido en el país. Porque mucha gente soñaba en la buena fortuna, en el azar. No en la superación, no en el trabajo, sino en el azar, sacarse un premio de la lotería. La realidad sociopolítica del país era lo que sugería estos modelos, estos valores. Cuba, al haberse desvanecido los sueños de independencia del padre de la patria, José Martí, se había convertido en una colonia de los Estados Unidos. Y aún antes de la llegada del dictador Fulgencio Batista, era la isla del placer, del amor mercenario, y de los casinos donde se exhibían Nat King Cole o Harry Belafonte, pero lo que llevaba la voz cantante era la mafia ítolo-americana. Vito Genovese, Franco Estello y La Quiluchano condicionaban la vida de la isla casi en la misma medida que la embajada de los Estados Unidos, que dictaba a cualquier gobierno de La Habana las líneas a seguir para la gestión del país y la explotación de sus riquezas, como el azúcar y el níquel. Había una injusticia social inmensa, y en los textos de los noticiosos del cine de aquella época, esta condición de sujeción era patente, casi grotesca. Ansioso de conocer a nuestra capital, los marinos norteños, que se hallan bajo la dirección de varios oficiales de los cuerpos de adiestramiento de la Reserva Naval, abandonan los buques para visitar la ciudad. Oye, morenita, dime una cosita. Oye, morenita, ¿qué? Dime una cosita. ¿Qué te gusta más? Mientras se quita el mambo, por vida, el cango y la seriedad. Mambo, mambo, mucho mambo. ¿Tú, güe? Mambo, mambo, mucho mambo. ¡Ai! 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 Mambo, mambo, mucho mambo. ¡Ga, blen, 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 blen! Mambo, mambo, mucho mambo. ¿Qué te gusta más? Mambo, mambo, mucho mambo. Mambo, mambo, mucho mambo. Mambo, mucho mambo. Mambo, mucho mambo. Mambo, mucho mambo. Se hizo un trabajo político y un trabajo social y todo eso, hasta que quedó erradicado el analfabetismo. Y así fue necesario prestar atención a cada uno de estos problemas hasta llegar a la situación actual, que no es la de una gran abundancia, ni una sociedad de consumo. Y sé que ese es uno de los temas que a ti te preocupan. Y sí, una sociedad de justicia social, donde no tenemos hambrientos, no tenemos niños sin escuela, no tenemos enfermos sin médicos, no tenemos familias sin empleo, no existe la discriminación de la mujer, no existe la discriminación racial. Y, en fin, hemos creado una sociedad de justicia en un grado bastante avanzado, ¿no? No creo que hemos llegado a la perfección todavía, pero que en ese sentido hemos resuelto muchos problemas que otros países del tercer mundo, podríamos decir que casi ningún otro país del tercer mundo ha resuelto y que ningún otro país de América Latina ha resuelto. ¿Y no tiene esperanza América Latina de salir de esta miseria y llegar por lo menos a la pobreza del centro? Bueno, la esperanza nunca se pierde, por supuesto. No se trata solo de una esperanza, es una necesidad. Porque los problemas en América Latina se van acumulando. Yo he visto en estos años de revolución los cambios. La población de América Latina actualmente es más del doble de la que había cuando triunfó la revolución. Y en el transcurso de estos años sus problemas sociales se han agravado. No es que yo esté pregonando la violencia, yo diría que hacen falta cambios sociales profundos. Ha habido algunos intentos de hacerlo por las vías incluso políticas, simplemente como fue el caso de Chile. No debemos olvidar el esfuerzo de El Salvador Allende de resolver todos estos problemas por las vías políticas. y cuáles fueron los resultados al final de todo eso. El derrocamiento, la desaparición de miles de personas, asesinatos, torturas, un régimen de fuerza que se ha impuesto al país y que dura ya alrededor de 14 años y que dio al traste con aquel nobel esfuerzo de la izquierda chilena y del presidente Allende de llevar a cabo cambios profundos por los caminos políticos. Hemos venido a aprender cómo se comportan las leyes de la sociedad humana. Hemos venido a ver algo extraordinario. Algo extraordinario. En Chile está ocurriendo un proceso único, algo más que único, insólito. Insólito. Es el proceso de un cambio. Es un proceso revolucionario donde los revolucionarios tratan de llevar adelante los cambios pacíficamente. Pero de una forma o de otra esos cambios profundos son necesarios y son inevitables. ¿Qué precio tuvo que pagar el pueblo cubano para alcanzar el objetivo de ser pobres, pero no míseros? Bueno, que no somos tan pobres. No somos ricos, ni mucho menos. Los servicios médicos de salud, la atención que recibe un niño en nuestro país se puede comparar con la que reciben los hijos de los ricos en la clínica de los hermanos Mayo de Nueva York. Tenemos terapia intensiva pediátrica en todos los hospitales. Tenemos cirugía cardiovascular infantil. Tenemos servicios de maternidad excelentes. Casi el 100% de las mujeres de edad realiza el parto en los hospitales. Si tú analizas la situación en las cosas esenciales no pudiéramos decir que fuéramos tan pobres. No somos ricos, no tenemos el consumo que tiene un país desarrollado ya industrialmente o Europa. Pero nos las hemos arreglado para que aquellas necesidades fundamentales para la población estén resueltas. Cualquier hijo de un trabajador puede ir a la universidad en dependencia de su capacidad, de sus méritos en el estudio. Tiene acceso a cualquier especialidad. Hay muchas cosas de esas. El 55% incluso de la técnica, alrededor casi del 55% de la fuerza técnica del país son mujeres. Es decir, no somos un país rico. No podemos decir en un país rico, pero hemos resuelto satisfactoriamente necesidades esenciales. Tú pregunta el precio. Es una pregunta ya un poquito más compleja, que es el precio de una revolución. Porque piensa más bien en la satisfacción. Ahora, sacrificio ha habido. Porque, bueno, digamos, ha habido riesgo. Hemos tenido que enfrentarnos al país capitalista, e imperialista, si me permite usar la palabra. Y espero que no la tomen como algo de cliché. Más poderoso del mundo. Hemos tenido que sufrir el bloqueo. También, amenazas, agresiones, amenazas de agresión. Esto nos ha obligado a prepararnos militarmente todo el pueblo para defender el país. En la lucha contra la tiranía murieron muchos compatriotas, en la lucha por la revolución. Después de la revolución, en la lucha contra estas agresiones imperialistas, han muerto compatriotas nuestros, en el cumplimiento de misiones internacionalistas. Es decir, que si ha habido esfuerzo, por un lado, ha habido muchas satisfacciones espirituales, morales y materiales que compensan ese esfuerzo físico. Yo te diría, es como si me preguntara qué sacrificio hace un revolucionario. El revolucionario te diría, yo he estado haciendo lo que me gusta hacer, lo he realizado con amor y me siento feliz de hacer lo que hice. Por eso el término de sacrificio. Yo diría que sacrificio enorme, insoportable, a cambio de nada, era lo que nacía nuestro pueblo antes de la revolución. De nuevo los tiempos de las imágenes del triunfo de la revolución que Fidel Castro no se cansa de evocar. Cuando lo entrevisté, habían pasado más de 27 años de aquel evento que había hecho época. Ahora ya han pasado 47. Fidel tiene 80 años y por causa de una enfermedad ha dejado el gobierno del país. Sin embargo, contrariamente a cuanto afirmaban en Miami, no pasó nada. Tras superar las estreses de los años 90 debidas a la caída del mundo comunista en los países del ex de Europa y por lo tanto al fin del mercado común de los países socialistas, Cuba superó ya desde hace mucho tiempo la indigencia que azota a otras naciones latinoamericanas gracias a un modelo económico mixto inspirado en parte al de China, pero en el que el mercado y el respeto por los derechos sociales por ahora consiguen convivir. El petróleo concedido por la Venezuela de Chávez a cambio de médicos y de servicios sanitarios, sector en el que Cuba está en la vanguardia, también favoreció este desarrollo. Y sin embargo, justamente se sigue pidiendo la revolución más libertad, pero algunos se preguntan, ¿qué libertad? ¿Y qué es la libertad en el continente latinoamericano aún después de que se afirmaran coaliciones progresistas en muchos países? que acabó la diversión. ¿Cómo andate? La luvia tropical nos impone de ir a... Pero qué buena suerte nos has traído. ¿Por qué? Hemos tenido unas sequías tremendas, pero es un espectáculo raro. Incluso en estos meses de mayo y junio, que son de los más lluvios, había llovido muy poco. Llevamos años consecutivos de fuerte sequía, de manera que este es un buen augurio. Comandante, viene una pregunta sencilla. Cuando usted mira esta ciudad, la mira con ternura, con orgullo... Déjame decirte, casi nunca me paro aquí en este balcón a mirar la ciudad. De vez en cuando me asomo por aquí para verla. La ciudad la veo por tierra, porque visito muchos lugares, visito las fábricas, visito hospitales. Hay un lugar donde se puede ver la ciudad mejor que es el monumento José Martí. Y no pienso tanto cómo es la ciudad ahora, sino cómo debe ser la ciudad en el futuro. Como sabes, estamos reconstruyendo La Habana Vieja, restaurándola tal como era, pero tenemos que construir cientos de miles de viviendas y desde ahora tenemos el deber de pensar en cuál será el panorama, cuál será la estética de la ciudad. Es un problema importante. No tenemos, lo que pudiéramos llamar, tenemos buenos arquitectos, buenos proyectistas, pero no podemos decir que tengamos buenos estrategas de construcción de ciudades que sepan diseñar, aunque siempre tendremos que conciliar la productividad, la masividad, el prefabricado, con la economía, con estos factores estéticos de los que estoy hablando. Me daría temor a que nosotros hiciéramos cientos de miles de viviendas y después tuviéramos una ciudad fea y que vinieran las futuras generaciones y no tuvieran en cuenta que el esfuerzo se hizo para resolver problemas muy inmediato. La pregunta era un tentativo un poco de llegar al Fidel Castro, hombre, no solamente jefe de Estado. Y veo que la inquietud del revolucionario nunca se quedó. No, nunca. Nunca. Primero nunca se satisface y nunca desaparece. Incluso se resuelven problemas y surgen otros. Se cumple una meta y se buscan otros. Es la sal de la vida. La sal de la vida. La sal de la vida. Es así. ¿Tú querías que pasáramos? Pasamos. Bien, gracias. Tad Zul, Fidel Castro, un trato crítico, le costó su vida como lo de un marxista desde siempre. Pero alguien dice que esto no es verdad, que esto fue una segunda fase de su vida. Usted sabe que alguien... Del balcón hemos pasado al estudio del comandante. He mencionado el libro de Tad Zul, la primera biografía sobre Fidel, porque deseo abordar el tema de los derechos humanos, que ya en aquel entonces el presidente Reagan intentaba usar para descreditar la revolución y justificar el embargo de su gobierno a Cuba. Todos los gobiernos de Estados Unidos hicieron grandes campañas por difamar a Cuba. Pero a ninguno se le ocurrió la idea de ir a acusar a Cuba de violación de los derechos humanos en Ginebra. Eso no había ocurrido, eso es un de las... Eso lo lleva a cabo precisamente el gobierno, con menos moral, el más reaccionario, el más corrompido, el más reaccionario, el más mentiroso, digamos francamente, el más inmoral de los gobiernos de Estados Unidos. Los otros incluso prepararon planes de atentado. Vamos a excluir a Carter de eso. En los días de Carter yo pude percibir que Carter era un hombre que tenía una ética a partir de una posición religiosa. Los demás todos participaron en planes de atentado de una forma o de otra. Incluso Reagan, eso lo sabemos nosotros, porque tenemos alguna penetración y algunas actividades de inteligencia y de contrainteligencia y sabemos las actividades, pero este es el menos escrupuloso de los gobiernos de Estados Unidos. Se empeñó, comprometió toda la influencia de Estados Unidos. Toda... su poder de presión a partir de los recursos económicos que pone de su papel en el Banco Monetario, en el Fondo Monetario Internacional, en el Banco Mundial y preparó esta campaña y este plan. Yo le puedo decir a usted lo siguiente, que nunca el gobierno de Estados Unidos comprometió tanto su influencia en una acción como esa. Nunca presionó en un grado tan alto para obtener un acuerdo. movilizó a todos sus aliados de la OTAN sin excepción a todos. Sé que había descontento entre los países de la OTAN porque no querían utilizar esa institución para una maniobra politiquera. Al final se alinearon en torno a las posiciones de Estados Unidos con más ganas o con menos ganas. Lograron el apoyo de los gobiernos del tercer mundo que son muy absolutamente dependientes de los Estados Unidos. Hicieron todo el esfuerzo por quebrar la resistencia y a pesar de ese enorme esfuerzo fracasó en sus planes. Hay que decir que incluso los gobiernos de América Latina dieron un ejemplo de dignidad y de independencia nacional como no se podía ni siquiera soñar en la época de la Alianza para el Progreso en la época de la invasión de Girón. Se dio una prueba de la independencia de América Latina. Claro, esto es un proceso que viene avanzando. Una prueba anterior había sido a raíz de la crisis de las Malvinas en que América Latina se aglutinó junto a un país argentino a pesar de que tenía un gobierno que nadie aceptaba. El Combinado del Este la gran cárcel en las afueras de la Habana es uno de los símbolos más usuales que aparecen en las denuncias que llegan desde los Estados Unidos sobre la falta de libertad del régimen cubano. Ya desde la época de Reagan ese tema se convirtió en un instrumento de propaganda antirevolucionaria hasta transformar cada año las reuniones del Comité ad hoc de la ONU actualmente reformado en un mercado de los derechos humanos. Y esto cuando tras haber sido censurado en otoño a causa del embargo a Cuba el gobierno de Washington en primavera se toma la revancha ritual proponiendo la condena para la revolución no obstante en las cárceles cubanas no se practiquen torturas como en cambio acontece en la base estadounidense de Guantánamo. Fueron precisamente los países de América Latina que conocieron las heridas y la crueldad de las represiones hechas en nombre de la libertad del mundo que se considera democrático las que solicitaron mayor coherencia y desmontaron últimamente esta ambiga guerra de propaganda de lo que no es capaz de eximirse ni siquiera una parte de la izquierda europea. Las canciones que quemaron las manos asesinas renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa a los traidores los 600 prisioneros políticos que Amnistía Internacional atribuye a la Cuba bajo asedio son una culpa para la revolución pero no más grave de las culpas que tienen los mismos Estados Unidos que mientras afirman luchar contra el terrorismo lo apoyan en contra de la isla. Ya hace 20 años en la época de Reagan y de Bush padre esta contradicción era evidente y embarazoso. Fuentes confiables afirman que Ronald Reagan en los últimos dos años de su mandato insisterá por todos los medios para obtener una condeña de Cuba por violación de los derechos humanos insisterá en esto porque en 1987 en Cuba donde se ganaron tantas batallas humanas existen todavía las condiciones por las cuales Ronald Reagan puede esperar lograr su objetivo en Poca Parapas porque existen todavía se pide Europa en Cuba presos políticos. Correcto bueno insiste en las condiciones porque la ha creado Estados Unidos yo me atrevo a hablar con cualquiera de todos estos problemas y discutirlo porque digo lo siguiente no hay otro precedente en la historia del mundo ni hay otro ejemplo igual de fidelidad a los principios que la revolución cubana tal vez sea el único proceso revolucionario en el mundo y conocemos la historia que no usó jamás la violencia contra un prisionero contra un arrestado en esa campaña se nos acusa a nosotros de torturas en las prisiones y yo digo no ya después que triunfó la revolución en la guerra no hay un solo caso de un prisionero torturado ni aún allí cuando cualquiera hubiera podido buscar un pretexto de información de necesidad de información militar para salvar la propia tropa o para ganar una batalla no se dio un solo caso hay cientos de prisioneros se podría buscar los nombres y la lista de todo y no hay uno solo de los cientos al final miles de prisioneros que recibiera una humillación ni siquiera un insulto casi siempre esos prisioneros lo poníamos en libertad eso nos ayudó a ganar la guerra pues nos dio un prestigio una gran autoridad entre los soldados enemigos confiaban en nosotros ya al principio no se rendía ninguno al final se rendían en masa la revolución nuestra se hizo en virtud de una serie de ideas valores de una conciencia en el pueblo profunda de repudio al crimen y a las torturas así se educó nuestro pueblo y precisamente creemos que uno de los factores que ha determinado el éxito de la revolución y su capacidad de resistir es su lealtad a esos principios entonces yo puedo afirmar lo que no sé si habrá podrá afirmarse de ningún otro proceso revolucionario en el mundo ni una sola vez se ha dado en nuestro país un caso de prisionero torturado ni una sola vez un caso de un prisionero asesinado y por supuesto no se lo ve un caso de prisionero desaparecido o cosa por el estilo algo más Cuba es el único país donde en un proceso como este en 28 años jamás se ha utilizado la policía contra el pueblo no hay un solo caso de una manifestación popular disuelta por la policía no hay un solo caso de represión contra el pueblo en que se haya usado un perro o gases lacrimógenos o balas de goma eso que vemos todos los días en Estados Unidos y en Europa contra los pacifistas contra los huelguistas contra los negros no se ha dado jamás en 28 años como se puede explicar eso sin el consenso pleno sin el apoyo a la revolución de todo el pueblo fin de año de 1986 en un desgastado filmado interno de la Casa Blanca aparece Armando Valladares oficialmente poeta inválido detenido durante 20 años en las cárceles cubanas por terrorismo mientras se estrecha la mano del presidente Ronald Reagan tras haberle donado un libro suyo de poesías Valladares que había sido policía en la época de la dictadura de Batista es uno de los ejemplos de cómo la administración estadounidense precisamente bajo la presidencia de Reagan decidió usar el tema de los disidentes cubanos verdaderos como falsos y de sus derechos negados para neutralizar el mensaje político subversivo que llegaba de Cuba en realidad Valladares había sido arrestado con otras personas el 30 de diciembre de 1960 con la acusación de ser miembro de uno de los muchos grupos terroristas apoyados por la CIA que tras el triunfo de la revolución intentaban detener con la violencia el cambio político que se estaba dando en la isla al mismo grupo pertenecía también Carlo Alberto Montaner a quien mencionarían con frecuencia y con una superficialidad sorprendente muchos medios de comunicación españoles e italianos en los años sucesivos como posible jefe del gobierno cubano que tomaría posesión al acabar con la revolución y evocar en un cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes Valladares había sido enjuiciado junto a otras cuatro personas y sucesivamente considerándole culpable de atentados dinamitardos lo habían condenado a muchos años de cárcel sin embargo en la cárcel en un intento comprensible de salir del aprieto en el que se encontraba se había hecho poeta y había fingido ser inválido consiguiendo convertirse en un caso internacional que más tarde se resolvería bajo la presión del intelectual Regis Debré por una intervención del presidente de Francia Mitterrand quien obtuvo que Castro le concediera la escarcelación Las autoridades cubanas que habían conseguido desenmascarar su mistificación habían pretendido como condición para devolverle la libertad que se marchara con sus propias piernas Han pasado muchos años y de la maestría de poeta de la expolicía ya no ha habido rastro pero el uso desenvuelto que cierto tipo de información rendida hace ahora como entonces de este tipo de situaciones es inquietante Valladares regó hasta acusar a Gabriel García Márquez quien había ganado el premio Nobel de la literatura precisamente en aquellos años por no haber intervenido a su favor no habiendo decontentado no solo de haber sido premiado a la hora de su llegada a los Estados Unidos con la ciudadanía de dicho país sino con el nombramiento al representante del gobierno de Washington en la Comisión para los Derechos Humanos de la ONU aprovechando su nombramiento Valladares intentaría varias veces pero sin éxito hacer que condenaran a Cuba por violaciones de los derechos humanos sin embargo no conseguiría nunca ser eficaz tanto es así que en los años 90 la administración de Bill Clinton decidirá reemplazarlo se habla estos señores hablan de torturas y se resulta que los presos más saludables del mundo son los que salen de las prisiones cubanas caso como Valladares de una salud completa simuló durante años incluso estar inválido el día que se le provó que era falso y se le dijo bueno mientras persistas en esta mentira que ya estaba comprobada científicamente entonces nosotros no podemos ponerte en libertad a pesar de la gestión y del interés ya se había realizado la gestión por el gobierno francés presionado por la prensa de derecha con estas campañas organizadas allí en Europa y se puso de pie cuando vio la película realmente no resistió no resistió cuando vio la película y la y se puso de pie y se fue por sus propios pies así ejercicio calistécnico todos los días en las prisiones entonces eso es una mentira porque resulta que ni era inválido ni era poeta mucho del material este literario que le atribuyeron a Valladares se elaboró en en el exterior entonces resulta que los presos de Cuba son los más saludables del mundo pero no se comprendió bien esta historia de Valladares las informaciones son bastante controvertidas dicen que él es una víctima de un sistema creo que si Valladares merece la importancia que le estamos dando es sencillamente que se convertieron en los instrumentos clave de las campañas contra Cuba por parte del gobierno de Estados Unidos porque si Valladares es manejado pero es manejado por la CIA y no es manejado desde ahora es manejado desde el momento en que se le sancionó sabiendo que íbamos a hablar de este tema ineludiblemente yo le pedí que me buscaran algunos periódicos viejos me voy a remontar a la época en que a Valladares lo lo juzgaron y lo sancionaron y vas a ver algunas cosas interesantes en esto este es el periódico Revolución del 30 de diciembre de 1960 y aquí hay un cintillo después lo pueden tomar dice ocupan fábricas de bombas detenidos 17 terroristas ocupada gran cantidad de dinamitas gelatinosas de fabricación norteamericana también armas y numerosos pertrechos actuaban en varios grupos en nuestra capital que está en la foto de la dinamita el alto poder explosivo empleado ha permitido a los terroristas utilizar cajetillas de cigarro para sus atentados lo traían cajetillas de cigarro lo tiraban en una tienda lo tiraban en un teatro provocaban muertes incendios y problemas graves este era 1960 30 de diciembre de 1960 Valladares no era el gran poeta inválido de la época todavía usted no lo habían declarado que era una revolución no, todavía no era revolución socialista no, eran actividades organizadas por elementos batistianos principalmente porque en esos primeros días las actividades eran el antiguo policía y gente de batista mezclada ya con alguna gente contrarrevolucionaria surgida después del triunfo porque ya estaba trabajando intensamente la administración norteamericana contra Cuba ya en este momento son cuatro meses antes de la invasión de Girón ya estoy en el momento del bloqueo a Cuba y ellos han creado muchas organizaciones ellos llegaron a crear 300 organizaciones no sé si te dije alguna más importante otra menos importante porque fíjate que son capturados el 30 de diciembre del 60 y unos meses antes de la invasión mercenaria después presenta la lista de los detenidos entonces en la lista están los detenidos de estos hechos se nombran aparece en primer lugar Armando Valladares Eduardo Miranda Ortiz Raúl Sosa ahora Valladares era policía de batista porque fue policía de batista no creo que fue un policía de línea no digo que fuera esbirro o que hubiera cometido crímenes y nadie sancionó a Valladares por haber sido policía de batista aquí nadie fue sancionado por ser funcionario de batista o por ser policía de batista se sancionaron a los que robaron o cometieron crímenes Valladares no tuvo ningún problema incluso Valladares encuentra un empleo después del triunfo de la revolución en el ministerio de comunicaciones según se ha revisado dejó de ser policía y trabajó en el ministerio de comunicaciones ahora verás cosas interesantes ¿quién era el director de este periódico Revolución cuando Valladares es arrestado? pues nada menos que Carlos Franqui y por aquí está Revolución órgano del movimiento 26 de julio director Carlos Franqui el 31 de diciembre de 1960 el día siguiente aparece un editorial en el periódico los editorial eran responsabilidad del director y se titula aplastará el pueblo con su acción el TNT yanqui pero tanto Valladares cuanto Uber Matos se lamentaron de las condiciones del cárcel que ellos tuvieron que soportar por 20 años escribieron libros libros sobre el infierno donde ellos vivieron de los cárceles de Fidel Castro yo creo que ni siquiera la casa de un individuo es buena como cárcel se puede hacer una jaula de oro y siempre será una jaula de oro pero será una jaula es decir que no creo que la prisión sea agradable para nadie cualquiera que sean las condiciones materiales que te yo tuve preso nosotros firmamos también donde usted fue hace dos años y yo tuve mi actitud de rebeldía me aislaron lo tenieron aislado solos trataron incluso al principio de tratarnos bien trataron de neutralizar yo mantuve una actitud muy rebelde como preso sufrí aislamiento yo llevaba dentro la fuerza que le da al individuo la convicción de que está defendiendo una causa justa yo me imagino que el preso contra la revolución tiene que fabricar una motivación y de alguna manera hacerse la idea de lo que está haciendo de que lo que está haciendo es justo imagino que cuando no existe realmente una motivación imagino que el preso la fabrica para toda esa cosa ellos eran del tipo de preso que se negaban a aceptar la disciplina todas esas cuestiones pero tenían las mismas condiciones de prisión que los demás presos nosotros preferimos aceptar eso a violar nuestro principio de no utilizar la violencia física porque nos educamos en la repulsa y en el odio a todas aquellas manifestaciones de violencia contra el prisionero en nuestra lucha contra la tiranía y fueron esos valores los que nos llevaron a la victoria son esos valores los que nos han mantenido aquí bueno en cuba donde tuvo lugar la revolución armada menos sangrienta de la era moderna todavía hay 27 años después de su triunfo adversario político que se encuentra en el cárcel igual que los terroristas pagados por la chía ¿por qué? bueno yo no acepto la idea de que haya alguien preso por ser adversario político en virtud de hechos sancionados por las leyes no hay nadie preso simplemente por ser adversario político de la revolución eso no se puede afirmar y tenemos y tendremos presos contra revolucionarios porque mientras nuestro país esté asediado por Estados Unidos bloqueado por Estados Unidos y mientras Estados Unidos estimule por todos los medios las actividades contra el Estado cubano estimule por todos los medios los actos de sabotaje las actividades contra la revolución mientras no renuncia a sus planes de liquidar dirigentes revolucionarios a los dirigentes de la revolución mientras aliente esa actividad habrán personas que realicen actividades contra la revolución y nosotros tendremos que defendernos pero bueno no solo en Cuba hay actividades contra el Estado y yo le podría preguntar a los italianos o a los franceses o a los españoles ¿por qué después de tantos siglos y por qué de tantas décadas en gobiernos en países altamente desarrollados con elevados niveles de vida grandes riquezas se producen actividades contra el Estado en España hay actividades contra el Estado todos los días por una razón o por otra hay mucha gente presa allí con decenas de años de prisión en España democrática y de Europa occidental en Italia no sé cuántos presos habrá tú lo de ser mejor que yo pero hay decenas de presos con decenas y decenas de años de prisión si no me equivoco tienen 30, 40, 50 no sé cuántos por actividades contra el sistema por actividades contra el Estado y esos casos se dan en Alemania se dan en Francia incluso que ocurrió en Suecia un país pacífico neutral asesinan al primer ministro todavía no han capturado a los culpables pero no deja de ser una actividad contra el Estado de Suecia y eso a pesar se repite ahora que tiene de extraño que es una revolución radical como la nuestra que afectó a muchos intereses que tiene la enemistad de Estados Unidos que por todos los medios promueve a través de sus estaciones de radio todos los días las actividades contra el Estado socialista cubano que los alienta que le da esperanza que tiene de extraño que se produzcan son actividades que den lugar a sanciones contra esos delitos eso existe y existirá porque nosotros nos hemos defendido y estamos dispuestos a defenderse a defendernos siempre que hemos podido hemos sido clementes hemos sido generosos la mejor prueba fueron los mercenarios de Girón apenas estuvieron un año y medio presos y después llegó un barco cargado de héroes entre comillas allí a Estados Unidos precisamente desde esa óptica puede decirme cuántos prisioneros políticos hay actualmente en Cuba todas las preguntas incluso lo que las que yo no suelo contestar habitualmente alguien me hizo reciente le dieron los cuántos cientos te voy a decir no te voy a decir la cifra exacta porque tendría que llamar por teléfono por el otro y cuántos presos por actividades contra revolución pero te la voy a decir hay alrededor de 800 por actividades contra revolucionarias de mayor o menor importancia de importancia quedan algunas decenas de los de grandes sanciones por delitos contra la tiranía pero ya que no son muchos los que quedan porque los hemos ido poniendo en libertad de los presos indisciplinados de esto que se negaba a cumplir la disciplina quedan unas cuantas decenas y hay por otros hechos de menor importancia reciente nosotros incluso cuando Carter era presidente había alrededor de 3000 todavía y pusimos en libertad más de 2000 pero todavía ingresan presos hay gente que penetra por las costas enviada por organizaciones contra revolucionarias con misiones de hacer sabotaje o atentado y tenemos que arrestarlo sancionarlo y condenarlo hay gente que trata de secuestrar un avión como recientemente y suelta una bomba incluso y hiere gente mata gente y alguna de esas gente pues sencillamente tenemos que sancionarla estamos vivos Cuba junio de 1987 en la ciudad deportiva de la Habana el gran palacio del deporte está programada la final del torneo Norseca el más importante de voleibol de América del Norte y Central en cierto punto llega sin ser anunciado Fidel Castro ya que es la final entre Cuba y los Estados Unidos los chicos norteamericanos fingen que no pasa nada pero pocos son de allí se fueron de allá el partido es emocionante y de gran calidad las chicas del equipo de mujeres de los Estados Unidos claramente más curiosas que sus compañeros por la presencia de Castro habían perdido la final con las cubanas la noche antes a los compañeros no les irá mejor que a ella en esta noche ante Fidel perderán 3 a 2 tras un partido en el que luchan hasta el final la felicidad de los cubanos es grande ya que tiene muchas implicaciones bueno yo te voy a decir que los Estados Unidos siempre ha tratado las administraciones americanas de crear una imagen desfavorable a la revolución cubana esto obedece al interés de frenar la influencia de las ideas revolucionarias porque ellos sabían que había condiciones subjetivas muy condiciones objetivas muy propicias al desarrollo de movimientos revolucionarios en América Latina realizó grandes intentos por aislar a Cuba adoptó medidas de bloqueo económico y además trabajó y al final logró arrastrar a todos los países de América Latina con excepción de México a su política de bloqueo y aislamiento todo esto estuvo acompañado de primer momento de grandes campañas publicitarias contra la revolución cubana eso lo hicieron también contra la revolución de Arbenz en su época lo hicieron contra la revolución mexicana en la época de Lázaro Cárdenas decían horrores de la revolución porque nacionalizó el petróleo después la han hecho contra la revolución sandinista y la han hecho contra todas las revoluciones pero al menos cada uno siguió su política Kennedy heredó la política de Eisenhower ya estaba acordada la invasión los planes de distribución de la revolución cuando la revolución todavía no tenía un carácter socialista la medida más importante que había hecho era la de la reforma agraria otras medidas como la confiscación de los bienes de los malversadores rebaja de las tarifas eléctricas telefónicas ley de alquileres reforma urbana pero no era todavía un programa socialista Kennedy hereda el plan de acción de Eisenhower y de Nixon y con algunos escrúpulos y con algunas vacilaciones ciertamente los lleva a cabo y produce la invasión mercenaria de Girón en que se produce una gran derrota se dio en llamar ese episodio la primera derrota del imperialismo yanqui en América ¿por qué se retiró Kennedy al último momento? ¿por qué? Kennedy se retiró al último momento de ayudar Kennedy tenía dudas pero siguió adelante con el plan creyó en las premisas que le había transmitido la CIA creyó en la sabiduría del Pentágono y la CIA y en su especialidad militar su profesionalismo creyó en los informes creyó en la propaganda y que el pueblo se sumaría a los mercenarios a los invasores que las milicias no combatirían y virarían sus armas contra el gobierno creyó todo eso aunque su estrategia que yo he estudiado muy bien no estaba acorde con esta teoría porque cogieron un lugar aislado un lugar separado del resto del territorio nacional por una gran ciénaga donde era muy difícil de contraatacar porque había que ir por dos carreteras atravesando diez kilómetros de ciénaga lo cual convertía esas vías en una especie de paso de las termópilas que no se podían flanquear entonces contaban con el dominio aéreo total bombardearon nuestros aviones en sus bases los pocos que teníamos en un ataque por sorpresa usando insignias cubanas todo eso hicieron creyeron subestimaron al pueblo y esa fue la esencia de la gran derrota Kennedy vacilaba en su momento tenía temor en una administración que se inicia al enfrentamiento con América Latina y a lo que significaba un genocidio de un pueblo latinoamericano y de un pueblo que iba a luchar porque tenía ya cientos de miles de armas y estaba dispuesto a luchar y nosotros habíamos aprendido a luchar cuando éramos un puñado de sellos siete diez o doce veinte o treinta y ya éramos cientos de miles de gente y se habían enfrentado a una forma de guerra popular aquí con un pueblo armado y él dudó y no se lo critico creo que fue juicioso en eso no se sabe lo que habría costado aquello pero el pueblo de Cuba no se habría rendido jamás todavía no había ocurrido lo de Vietnam el costo para nosotros habría sido enorme al final decide dar un apoyo aéreo pero cuando van a dar un apoyadero ya no tenía a quien apoyar ya no había mercenario porque en sesenta y ocho horas el contraataque nuestro liquidó y disolvió desorganizó la expedición completa algo que ni siquiera se imaginaban los organizadores de aquel plan pero claro la derrota para el imperio fue fue dura lo tomaron como una gran humillación y estaban pensando en un desquite y precisamente esas intenciones esos propósitos fue lo que originaron las medidas que después dieron lugar a la crisis de octubre que casi desata una guerra nuclear ahora Kennedy en aquel periodo subsiguiente después de lo de Girón se limitó a impulsar las acciones la guerra sucia y al bloqueo económico a los ataques piratas pero reaccionó de una forma más inteligente elaborando un programa para América Latina un programa de reforma social y de ayuda económica realmente fue una estrategia inteligente para tratar de frenar la revolución esa fue realmente una idea yo diría que inteligente por parte del del gobierno de Estados Unidos fue un programa político ojalá tuvieran ahora un programa de eso no lo tienen ahora ahora tiene una catástrofe mucho mayor y no tiene ningún programa cuando la alianza para el progreso Kennedy propuso un plan de colaborar con 20 mil millones de dólares en 10 años y un programa de reformas agrarias reformas fiscales construcción de vivienda educación salud lo que hemos hecho nosotros lo que ocurrió que mucha gente se robó todo ese dinero y no hubo ningún programa y la alianza para el progreso no resolvió nada ahora al cabo de más de 25 años los países latinoamericanos deben 400 mil millones de dólares 20 veces lo que Kennedy propuso en la alianza para el progreso cada año están entregando los países capitalistas desarrollados más de 20 mil millones ahora tenemos una alianza a la inversa en que los países arruinados están promoviendo el desarrollo de los países capitalistas desarrollados esa es la realidad de hoy y hoy Estados Unidos no tiene ningún programa para el deporte como para la cultura las divisiones y las barreras no existen pero se siente en el aire algo embarazoso tanto por parte de Fidel que en premio orgulloso a sus compatriotas como por parte de los chicos estadounidenses que ostentan un desapego aparente debido mucho más a las divisiones políticas que a la rivalidad deportiva de la isla soy del Caribe nada más podría pisarte rápido que me individe no me hablen de continentes que ya se han abarrotado usted mira a todos lados y lo deje muertes y lo deje muertes vengan a preguntar a todos los amigos desde ahí escuchar el sonido a las barreras de su nombre es que tanto me moleste pero pocos son de allí se fueron de allá de aquí y hoy arrastran esa pena es sentirse entre cadenas que es lo que me pasa a mí amo a esta isla soy el Caribe amas por y a pisarte rápido me permite de hablar de empezar hablando de su máximo adversario el presidente de los Estados Unidos Ronald Reagan eso que la pregunta parece banal pero ¿qué piensa usted de Ronald Reagan? ¿es él el responsable de toda la discutible política exterior norteamericana o es la víctima de poderes económicos ocultos que condicionan su presidencia? bueno él es un representante de determinado sector y exponente del pensamiento y los intereses de determinado sector del complejo militar industrial que fue que fue el que lo impulsó en su carrera política lo promovió lo llevó al cargo de gobernador y después lo llevó hasta la presidencia de Estados Unidos Reagan es un representante de la ultraderecha muy reaccionario un creyente pienso que sincero de determinados principios económicos de una filosofía económica prácticamente del siglo pasado un enemigo jurado de los gastos sociales y como tal se ha comportado en el en la presidencia de Estados Unidos parece que Reagan es un hombre en general poco informado tiene unas pocas ideas fijas pero poco informado a veces muy mal asesorado y yo creo que carente de ética carece de ética a diferencia de un cárter el cárter no era capaz de decir una mentira puede decir una mentira equivocado puede tener una ética una moral Reagan no tiene para él para Reagan cualquier mentira si es útil es buena es aceptable acude a la mentira argumento simplista ha dicho cosa increíble que nadie ha dicho en la historia de Estados Unidos que yo recuerdo ningún presidente un Kennedy que tenía un calibre intelectual no habría comparado jamás a los pandidos somocistas los contrarrevolucionarios somocistas con los padres fundadores de la patria o con los voluntarios que junto a la Fayette lucharon por la independencia de Estados Unidos o con los maquis que enfrentaron la ocupación nazi en Europa y Rines ha utilizado todos esos calificativos para hablar de las bandas mercenarias somocistas en Italia imagino que hay muchos maquis muchos antiguos guerrilleros que lucharon contra el fascismo no sé qué pensarán o qué pensarán los franceses o qué dirían en sus tumbas los padres fundadores cuando Reagan los comparó con los mercenarios somocistas en Nicaragua nace de ese tipo un dato solamente Somoza tenía el 90% del del rédito de la economía la familia Somoza era el posesor del 90% de la economía al nacionalizar las bienes de Somoza los sandicistas casi nacionalizaron la riqueza nacional son las características de Reagan pero bueno tiene habilidad tiene capacidad de comunicarse con las masas tiene algunas características que le han permitido desempeñar este papel ejercer una gran influencia también explotó mucho las frustraciones de Estados Unidos la derrota de Vietnam los problemas que ha tenido Estados Unidos en los últimos tiempos exaltó el chauvinismo el nacionalismo norteamericano y bueno ha llevado ha impuesto al mundo una política de armamento una política una carrera armamentista que ha sido costosísima ha impuesto al mundo también pautas económicas sobrevaluó sobrevaluó el dólar elevó los intereses recogió dinero de todo el mundo subsidió sus gastos militares y en realidad me ha decepcionado yo decía es un hombre reaccionario pero cree en las cosas que plantea políticamente es un hombre consecuente trató de dar la imagen de un hombre firme la imagen en dos palabras de un cowboy pero cuando vienen los problemas el escándalo este de iran gate acepta que estuvo de acuerdo en hacer intercambio de suministrar arma a irán señala que lo hizo para influir en el grupo moderado ya se conoce la verdad de todo eso que consistió en entrega de armas para lograr la libertad de un número de rehenes lo cual estaba totalmente en contradicción con su prédica y su plataforma política después se sabe que parte del dinero ese se ha desviado para los contra nicaragüenses entonces lo niega rechaza toda responsabilidad yo digo que no fue consecuente porque debió haber asumido la responsabilidad podía haberla asumido tratar de apoyarla con todas sus teorías de que la revolución nicaragüense afecta la seguridad de Estados Unidos tras tantas fantasías y mentiras similares no lo hace empieza a buscar culpables hace que otros asuman la responsabilidad y niegan que tuviera información lo cual no lo cree nadie en absoluto y por supuesto quien ha tenido alguna experiencia en las cosas del Estado y como se manejan las cosas del Estado y que se puede hacer dentro de un Estado y que no se puede hacer y que atribuciones se toman alguna gente y que atribuciones no se pueden tomar es imposible que Poindester no lo supiera y si Poindester no lo supiera se lo sabía imposible que no lo supiera Reagan es imposible que Casse el de la CIA no lo supiera y si el de la CIA no lo supiera es imposible que no lo supiera Reagan además Reagan que suele estar muy mal informado de estos problemas según los que conversan con él dicen que de la única cosa en el mundo que está informado de los problemas de Nicaragua y yo digo por último quien iba a ser tan cruel sabiendo que la obsesión de Reagan era Nicaragua que le iba a negar el placer de informarle que el dinero aquel que venía de las ventas de armas de Irán estaba siendo utilizado en ayudar a aquellos hombres que él llamaba patriotas y los comparaba con los padres fundadores los hombres de la resistencia en Europa y los voluntarios de Lafayette quien puede creer realmente de su bien tiene alguna experiencia en la cruz del Estado sabe que eso es absolutamente imposible usted conoció bien a Khrushchev Brezhnev Andropov ahora también a Gorbachev que impresión le hace en que distinto a sus antecesores es delicado ¿no? es decir de personalidades de países amigos pero yo te voy a decir con franqueza Khrushchev fue buen amigo él era el dirigente de la Unión Soviética cuando se iniciaron las relaciones cuando los yanquis suprimieron el mercado del azúcar la URSS nos compró el azúcar cuando suspendieron los suministros de petróleo porque ellos controlaban los barcos las transnacionales que suministraban petróleo la refinería la URSS nos suministró petróleo y creció toda una actitud muy amistosa con nosotros y por lo tanto considero lamentable expresar un sentimiento de gratitud característica personal me pareció un campesino ruso muy astuto muy vivo muy enérgico quizás utilizable le gustaba bromear mucho a veces en exceso a veces sus bromas eran irónicas no con nosotros pero con sus propios compañeros su característica un hombre de una serie de iniciativa y yo conservo un recuerdo por lo menos agradecido de su actitud hacia nosotros no debo ser juez ya de todas las demás cosas hubo problemas en un momento determinado a raíz de la crisis de octubre en las relaciones con nosotros cometió un error un error que nos lastimó mucho pero eso no opaca ni mucho menos ni anula el merecido sentimiento de gratitud hacia él el error fue de fue a raíz de la crisis de octubre no sé si tú vas a hablar de eso ahora o después bueno sí la herida hacia nosotros fue que que realmente momentos de mucha tensión pero aquel momento fue muy intenso nosotros mismos queríamos que creíamos que era inevitable un conflicto y estábamos muy resignados y muy decididos a enfrentar el riesgo era triste era doloroso pero nosotros no íbamos a ceder esa era nuestra posición no mi posición no la del partido la de todo el pueblo porque nuestro pueblo vivió la experiencia de un enfrentamiento nuclear y la gente estaba serena muy serena el momento era muy tenso y claro en cualquier momento podía desatarse un accidente ya nosotros estábamos disparando contra los aviones norteamericanos porque había empezado a volar rasante nosotros no teníamos los proyectiles tierra-aire pero teníamos la artillería antiaérea cientos de baterías manipuladas por los cubanos nosotros planteamos nuestro criterio de que no se lo dijimos a los asesores a los asesores no a los responsables soviéticos de las unidades soviéticas que estaban aquí de que creíamos que no se debía permitir el vuelo rasante porque eso facilitaba un ataque por sorpresa y tomamos la decisión y le informamos que íbamos a disparar y efectivamente abrimos fuego al día siguiente sobre todo lo que vino a volar rasante por aquí fue en esa circunstancia en que una de las baterías de proyectiles antiaéreos en la provincia de Oriente dispara y derriba un U2 la situación llegó a la máxima tensión porque de hecho se estaba combatiendo por ahí creo que salió una teoría de Carlos Franqui que decía que yo quería desatar una guerra y sencillamente lo que nosotros planteamos es que no se podía permitir el vuelo rasante sobre el territorio nacional y que había que responder fue nuestra tesis estoy convencido de que era correcta fue correcta se suspendieron los vuelos después tuvimos que disparar otra vez aún después de la crisis después de la solución de la crisis en ese momento de tensión creo Cruchos tomó algunas iniciativas quizás urgido por la situación de tensión manda una comunicación una proposición no la consulta con nosotros y entonces nosotros nos enteramos de manera pública que existía aquella proposición de retirar los proyectiles que no se había discutido con nosotros y eso realmente a nosotros nos pareció innecesario creo que se hubiera podido resolver aquella crisis todavía mejor con un poquito más de serenidad y firmeza en esa cuestión pero por lo menos haber discutido con nosotros y haberle dicho a los norteamericanos hay que discutir con los cubanos y entonces nosotros habríamos discutido y quizás se hubieran mejorado las condiciones no es que estuviéramos en contra de una solución y en definitiva bueno lo que importa históricamente que se evitó un conflicto pero bueno siguió la base naval yanqui en nuestro territorio se iniciaron los vuelos espía a gran altura nuestra artillería no alcanzaba allí y cuando intentaron de nuevo los días subsiguientes a volar rasantes le disparamos otra vez como ya el gobierno no quería complicar aquella situación dejó de volar rasantes y mantuvo los vuelos a la altura donde no llegaba nuestra artillería pero estoy convencido y por lo menos por un principio debió de haberse consultado con el país y no se hizo y aquello nos pareció absolutamente incorrecto y produjo irritación protesta de parte nuestra y digamos incluso que influyó durante en las relaciones cubano-soviéticas durante años ya eso es cosa del pasado aguas pasadas no mueven molinos pero ahora se va se va a cumplir creo que el 25 aniversario es el 25 aniversario 62 y el 25 aniversario de la crisis se fue el incidente que realmente deterioró en cierta forma nuestras relaciones con los soviéticos claro nosotros nosotros no solo agradecemos a Khrushchev nosotros agradecemos al partido comunista de la URSS y a todo el pueblo soviético que realmente tuvo una actitud con nosotros de colaboración solidaridad simpatía de sin interés no puedo atribuir a un solo hombre ni mucho menos el mérito pero creo que él jugó un papel importante en ese proceso comandante usted cree que Gorbachev conseguirá realizar hasta el fin la política que se ha planteado la política de cambio ha destruido muchos prejuicios sobre la Unión Soviética ha cambiado la imagen quizás después de Gorbachev no se preocupe en tanto mucha gente en Europa de que nosotros hayamos hablado de la amistad con la Unión Soviética se cambia lo que se ha logrado realmente persuadir al mundo de que la URSS quiere paz con una política consecuente valiente haciéndola flexible han sido posiciones audaces y valientes en la política internacional que creo que van a tener su impacto y habrá que atribuirle a la URSS y a Gorbachev una gran parte del mérito de que se den los primeros pasos sobre el desarme nuclear dice la la opinión en cuanto a la política exterior en cuanto a la política interna está llevando a caso también pasos valientes decididos para impulsar el avance económico y social de la URSS él habló él adoptó medidas muy importantes en primer momento de saneamiento moral como fue la medida contra la bebida alcohólica firme decidida después de analizar todas las consecuencias que tenían aquella aquella adoptó medidas por sanear también el ambiente en la URSS fortalecer la disciplina de trabajo de combatir las manifestaciones de corrupción que se presentaban en algunas esferas y entre algunos cuadros una política de elevados principios morales similar a la que nosotros venimos haciendo en nuestro país creo que fue muy importante el planteamiento sobre acelerar el desarrollo económico de la Unión Soviética sobre la base de la aplicación de los avances de la ciencia y de la técnica eso tiene un principio que me parece de mucha validez que no se puede descuidar el aspecto social lo digo porque nosotros compartimos ese criterio y lo hemos defendido en el pasado frente a criterios tecnocráticos que por ejemplo para los cuales un jardín botánico no tiene mucha importancia un lugar de recreación o un zoológico o un parque o un museo o un teatro porque no se puede medir en toneladas de cemento de acero y de equipo etcétera he planteado siempre que hay una parte de los recursos al desarrollo social incluye viviendo hospitales círculo todo claro que un país en desarrollo tiene que poner el acento principal en el desarrollo económico pero no se puede olvidar del desarrollo y en la hora donde ha habido grandes desarrollos sociales Borbacho ha planteado con mucha fuerza que no es suficiente y yo considero eso un factor político esencial Nuestro viaje en el mundo de Fidel Castro se acaba donde empezó el día antes en el Instituto de Ingeniería Genética y Biotecnología verdadero orgullo de una isla pobre del Caribe donde trabajan más de mil investigadores que se ha convertido en un sitio de esperanza para muchos desheredados latinoamericanos y que aún entre tantas contradicciones representa un desafío ganado por Fidel y por su revolución el Instituto dio lugar a muchas esperanzas y esperas a veces recompensadas produjo muchos medicamentos al alcance de la gente pobre del continente una utopia que desmintió cualquier escepticismo y que se conquistó el derecho a existir como la escuela de cine o de baile o la Casa de las Americas el santuario latinoamericano de la cultura ¿por qué un país como este que a menudo se equivoca y paga pero que con igual frecuencia atina tiene que verse obligado a infiltrar a cinco de sus compatriotas en los Estados Unidos para que descubriesen las centrales terroristas que planifican atentados contra Cuba y tiene que ver a esos chicos ir a parar en la cárcel condenados por espionaje en lugar de ver castigados a quienes planificaron dichas acciones de muerte nadie quiere dar una respuesta a estas preguntas escabrosas hace 20 años este instituto nació gracias al sueño de derrotar algunos entre los muchos sufrimientos de quienes tienen menos su historia nos la cuenta Fidel Castro y es un mensaje para todos aquellos que eluden ciertas respuestas bueno esto se inicia por una por un pequeño laboratorio que fue creado para producir interferón nosotros supimos de investigaciones que estaban haciendo en Estados Unidos por un médico amigo nuestro de Texas especialista en cáncer el profesor claro en una de las visitas que hice a Cuba yo le pregunté cuáles eran las esperanzas que en ese momento tenían del desarrollo de alguna técnica para la curación del cáncer combatir el cáncer entonces él me habló del interferón Fidel pidió que fueran algunos algún médico nuestro a verlo le enviamos dos médicos vieron en esa etapa había muchas esperanzas en el interferón quizás un poco más de lo que realmente él dio aunque realmente ha dado algunos resultados es un medicamento que tiene un peso importante en la medicina hoy día pero el hecho es que nosotros después que supimos el conocimiento era muy difícil obtener el interferón para hacer investigaciones entonces por él supimos de un científico finlandés Cantel que había desarrollado la tecnología para la producción del interferón partiendo los glóbulos blancos Cantel nos invitó también que fueran dos nosotros mandamos seis estuvieron allí varios días en un curso intensivo aprendieron a producir el interferón entonces mientras ellos estaban allí y en contacto con ellos aquí se fue organizando un pequeño laboratorio en una casa de protocolo cuando llegaron se pusieron inmediatamente a trabajar pero lo cierto es que desde el momento en que oímos hablar por primera vez del interferón en el momento que yo había estado produciendo en Cuba no habían transcurrido habían transcurrido apenas cuatro meses fue un récord pero bueno ese laboratorio nos entusiasmó mucho empezamos rápidamente a hacer investigaciones tanto en enfermedades virales como en distintos tipos de cáncer y quizás posiblemente no hay otro país que haya hecho un número mayor de investigaciones sobre este producto en la lucha contra el cáncer con algunos resultados en determinados tipos de cáncer después cuando ya teníamos ese laboratorio allí también se empezó a trabajar en la ingeniería genética con la idea de producir el interferón mediante ingeniería genética entonces así fue como nos fuimos introduciendo en ese mundo de la ingeniería genética nos entusiasmó mucho los resultados obtenidos habían sido buenos y entonces de ahí surge la noticia de que la UNUDI está promoviendo un centro de ingeniería genética y biotecnología como nosotros hemos prestado mucha atención a estas actividades en general las investigaciones científicas y las investigaciones médicas aspirábamos a que nos dieran ese centro de las Naciones Unidas y empezamos a luchar a trabajar lo solicitábamos vino una comisión de expertos pero había muchos aspirantes al centro nosotros también Italia aspiraba al centro España aspiraba al centro Bélgica aspiraba al centro creo que Suecia quería un centro como ese Italia incluso ofrecía 40 millones de dólares como contribución nosotros no podíamos ofrecer tanto los indios también aspiraban pero en realidad nos estaban apoyando nosotros los indios cuando nosotros vimos tanta discusión y que aquello se dilataba entonces decidimos hacer el centro por nuestra propia cuenta tomamos el programa de la UNUDI recogimos información en otros centros similares de otros países más avanzados y preparamos el programa nuestro grupo inicial del laboratorio presidido por el compañero Limonta preparó el programa elaboró el programa del centro él había estado en distintos lugares y se había informado mucho sobre todo esto y entonces ya con el programa se empezó a trabajar en los proyectos y empezamos a construirlo incluso antes de que tuvieran terminado los proyectos después que teníamos el esquema general los proyectistas iban entregando el proyecto por parte y los constructores iban trabajando se puede hacer en dos años aunque realmente fue en el segundo año cuando se realizó el mayor por ciento de la obra se trabajó intensamente y así fue como se creó este centro que nos sitúa entre los ocho primeros países del mundo en esta rama de la investigación científica en una tecnología de la vanguardia porque la biotecnología y la ingeniería genética juegan un papel muy importante junto con la robótica y la electrónica en las perspectivas de desarrollo porque esto influye no solo en la producción de medicamentos vacunas sino variedades de plantas nuevas resistentes enfermedades más productivas desarrolla las tecnologías para la conversión por ejemplo de la paja en combustible o más importante aún la conversión de los desechos agrícolas en proteínas mediante distintos procesos fermentativos y permite también la lucha por proteger el medio ambiente en muchos campos aunque la biotecnología es tan vieja como sea la civilización porque ya desde la época de la civilización de los caldeos y los sumerios ya ellos usaban la biotecnología porque producían cerveza tengo entendido que producían 30 tipos de cerveza y ya la producción de cerveza es un proceso también biotecnológico claro la ingeniería genética es muy moderna y una gran promesa en la solución de muchos problemas y muy especialmente en lo del campo de la medicina me dicen que usted entiende conoce completamente no, no mucho vamos a verlo un momentito no, no, no mucho de este equipo no conozco mucho sé que es un equipo caro caro en primer lugar que es un equipo muy importante para los análisis químicos por ejemplo para analizar una proteína para analizar los componentes de cualquier producto este es un equipo muy certificado que se convierte en un instrumento de mucha importancia para los analistas y se llama sé cómo se llama espectrofotómetro de masa espectro espectrofotómetro espectrómetro espectrómetro es más fácil pero tengo que aprenderme la palabra ahora algunas imágenes inéditas del archivo del Instituto Cubano del Cine la secuencia muestra claramente el proyecto de sociedad y todas las utopias que el anciano líder cultivó y que sea cual sea el juicio que de él uno tenga lo convirtieron en un protagonista del siglo que acaba de terminar porque pese a un antihistórico bloqueo por parte de Estados Unidos que dura ya desde hace casi 50 años Cuba sigue siendo un ejemplo de resistencia y dignidad para los países de América Latina pero en occidente hasta en la desconcertada izquierda europea algunos todavía están convencidos de que la utopía de la revolución ha llegado a su ocaso ¿quién tiene razón? entonces no se siente afuera de la historia del momento no, no, no me siento totalmente en la historia me siento pero más que nunca en la historia y me siento con más obligación y más deber que nunca de defender esas ideas precisamente porque esas ideas están atravesando una campaña difícil un momento difícil y creo que esas son las ideas del futuro ¿el futuro cuál va a ser? el capitalismo capitalismo es una selva es el hombre enemigo del hombre el hombre saqueando el hombre el hombre contra el hombre y algún día el hombre tiene que vivir como una familia algún día el hombre tiene que vivir como hermano y solo un régimen social diferente y no este un régimen superior a este puede dar lugar a que la humanidad sea alguna vez una sola familia si sobrevive a los peligros a amenazas de guerra nucleares a la contaminación del ambiente al bióxido de azufre al bióxido de carbono a los cloroflor carbono esos que acaban con la capa de ozono si sobrevive y tengo esperanza de que sobrevivamos a pesar de los errores de los políticos a pesar de las estupideces de los políticos entonces creo que sí que algún día llegará el momento en que la humanidad sea como una sola familia lo que me queda por vivir será en sonrisa porque el dolor yo de mi vida lo he borrado lo que me queda por vivir será entre dicha porque el sufrir que me tocaba lo he abocado lo que me queda por vivir será en mis brazos bajo la tibia sensación de tu mirada entre palabras que yo sé que ya se han dicho que tú al decirlas me parecen renovar a la saint a la saint que él lo que me queda se ha llevado a la saint Gracias.